Hola buenas, soy Pepe Boom y bienvenido a otro vídeo de fusiones de Pet Simulator X En este caso, el suscriptor de Yarix pregunta ¿Y si fusionas 3 Flavis Dark Mater? Pues claro que sí de Yarix, voy a la máquina de fusión Y aquí les tengo, tengo 3, uno azul, otro azul y uno rojo, da igual 1, 2 y 3 Fusionar, vemos lo que nos salen Y oh, no puedes fusionar estos 3 Así que, otra fusión que no se puede realizar de momento o por el momento Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta luego